Este es un día que se eligió a partir de la Organización Mundial de la Salud para conmemorar en todo el mundo, justamente, no solamente el día sin humo de tabaco, sino también el impacto que tiene el cigarrillo y las distintas formas de consumo de tabaco sobre la población general y los daños que esto provoca. Por eso es que lo importante es no solamente concientizar a aquellas personas que fuman en tratar de buscar una manera de evitar su problema, sino también reforzar en aquellas que no fuman, fundamentalmente los chicos, para que no empiecen a fumar. En los últimos años viene produciéndose un descenso en el consumo de cigarrillos. Eso se ha incrementado en este último año, las consultas para dejar de fumar. Pero sí debemos decir que si bien viene bajando la tasa de prevalencia que llamamos nosotros, que sería la cantidad, el porcentaje de gente que fuma en la población, todavía sigue siendo muy alto en Argentina, se fuma alrededor del 30% de la población, o sea que es muy alto, es el más alto en toda Latinoamérica. Y lo que se trata de hacer justamente es, digamos, poder darle herramientas a las personas para que dejen de fumar. En el último año han aumentado las consultas que se hacen, pero todavía sigue siendo muy grande la cantidad de gente que fuma. Y a esto le tenemos que sumar otro problema que no quiero dejar de mencionar, es aquellas personas que trasladan un consumo a otro. O sea, la aparición del cigarrillo electrónico y de los vapeadores es un problema. Y es un problema que está demasiado minimizado. A partir de las redes sociales se pasan mensajes de que el cigarrillo electrónico o el vapeador es inocuo, no produce nada, que se puede usar tranquilamente, que es mejor que el cigarrillo convencional. Y la verdad es que todas esas son mentiras. O sea, como existe con el cigarrillo, existe un marketing para el cigarrillo electrónico y está todo apuntado a que muchas personas se pasen al electrónico o inicien con el electrónico.